¡Fuerza, la madre! ¡Fuerza, la madre! ¡Fuerza, la madre! Por un partido difícil, pero al final un punto peleado. Sí, sabíamos que veníamos de un campo muy difícil, un campo sintético, que colocarían balones, saques de banda, los corners, que crearía en peligro, y bueno, hemos intentado defenderlo lo máximo de bien que hemos podido, y al final nos llevamos un empate. ¿Qué tan parada la que has hecho? Sí, bueno, para eso estábamos, como digo siempre. Una lástima que no haya servido para poder dar los tres puntos. ¿Qué mensaje le mandamos a la afición? Viene el Atleti B, venimos de dos puntos seguidos, se sigue sumando, se sigue arriba, pero hay ganas ya, ¿no?, de darle tres puntos. Sí, tenemos ganas ya de volver a las victorias. Agradecemos todo el desplazamiento que han hecho, porque creo que nos están apoyando durante todo el año, y espero que sí siga hasta final de temporada. Muchas gracias.